Arriba esas manos todo el mundo Arriba viña Que se enciendan los parlantes Que se enciendan los parlantes Surce a la nueva hora No dejes que te atrape toda esa mala hora Súbanos el volumen Salíamos juntos cuando no pasaba nada Ahora que te pasa que no es cara de nada Y te conozco demasiado Como para no decirte nada Perdiste tu boca, tu vida, tu historia Sabes, sabes que yo siempre te mataba Este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos de hecho para toda la vida Enciendan los parlantes Surce a la nueva hora No dejes que te atrape toda esa mala hora Estos radiculares No dejes que te atrape toda esa mala hora Esperando mensajes Que nunca dicen nada Volvamos al volumen Volvamos al origen Que acá no pasó nada Salíamos juntos Hasta la cena de la mañana Como para no decirte nada Que se enciendan los parlantes Surce a la nueva hora No dejes que te atrape toda esa mala hora Chile ¡Pilo, ¡Pilo, Chile! ¡Pilo, Chile! ¡Arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! Tomando un tren que nos llevó a la libertad Siempre unidos para ser y fetejar En Arendar, en la torres y tal De noche y de día, unidos por la vida Y aunque siempre terminamos mal Con ocho de alegría Este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos de nuevo para toda la vida Encién a los planajes suste alanuevaor No dejes que te atrapen todo ese amadaón Encién a los planajes suste alanuevaor No dejes que te atrapen todo ese amadaón ¡Arriba! ¡Muy va, acá! Encién a los planajes suste alanuevaor ¡Gracias!